Aquí estamos en Canal 2, aire para toda la región, en vivo y en directo por esta pantalla. Y vamos a recibir al amigo Raúl Estramaso, del micro de Educación Vial. Y ayer, cuando se producía este accidente en Olivero, la primera persona que se me dio la mente fue el amigo Estramaso, porque le habíamos hablado, ¿no? El tema de los colectivos de doble piso, la peligrosidad. Hola Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué dices, muchachos? ¿Cómo andas? Acá estrenando los 81. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. ¿Comió torta? Sí, 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 y la regué bastante también. ¿Brindó? También, por eso la regué. ¿Qué, de los champán, del fumante o del tintón? No, 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 de los dos. De los dos, usted es el club amigo de los dos, ¿eh? Del fumante y el buen tín, Malbec, Sabernet. Total estaba en casa, así que... Podía. Habría averiguado que no había control de alcoholemia en el patio. Sí, mirá, es lamentable, lamentable, lamentable. Mirá, yo pensaba que si yo fuera una persona que viniera con camisa, saco, corbata, como quiere, bañera acá, ¿viste? Como estás vos, así, con una taché y que fuera muy circunpecto en mis charlas. La gente decía, este hombre, cómo sabe, sí, ¿no ves? Sí. Pero como soy dicharachero, me gusta dar las clases que la gente esté cómoda. Informal, digamos. Claro, claro, que la gente esté cómoda. Claro. Que no se sienta presionada y eso. Desestructurado, desestructurado. Sí, ¿qué vas a ver, eh? Claro. Como dice, ¿qué vas a ver ese que vive al lado de mi casa? ¿Viste? Claro. Bueno, pensaba en eso. Bueno, sigo sosteniendo que no puede ser, eso es por negocio, por compromiso, por plata, los ómnibus de doble piso. De doble piso. Porque con un viaje vos llevas más personas. Claro. Pero pones en riesgo muchas más personas. Sigo insistiendo ante los concejales y autoridades correspondientes que si los camiones van a 80, los ómnibus tienen que ir a 80 o menos, pero vamos a dejarlo a 80. Sí. ¿Te acuerdas que dijimos en el programa anterior? No es lo mismo volcar todas las hojas que desparramar todos los pasajeros. Y lamentablemente pasó esto, ¿no? Exactamente, pasa eso. No sé si tenemos, podemos compartir imágenes también, producción ahí del colectivo de ayer para que el amigo Raúl vaya explicando, pero es inestable. La lluvia, morrió la banquina y se vino abajo. Claro, no tiene el centro de gravedad, lo tiene arriba. Es como, a ver, vamos a ir a magnificar. Es como el camión del abastecedor de carne. ¿Vos viste alguna vez abierto la compuerta del abastecedor de carne cómo lleva las reces? Las reces las lleva colgadas de arriba. Entonces, el centro de gravedad está allá arriba. Por eso es tan peligroso y tan problemático manejar un camión de ese tipo. Claro. Al tener el peso arriba, hace esto. Lo agarra un vientito y lo mueve o lo vuelca, como ha pasado. Por más que le pongan 10 FG abajo, con la misma trocha, lo tendría que ensanchar completamente. Así que, en otros países del mundo, usted explicó que es solamente para trayectos cortos, paseos. No, 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 sí, urbano, para manejarse muy despacio. Bueno, vamos a enseñar hoy. A ver, vamos a enseñar. Acá yo traje una señal, no sé si se están enfocando, que es incorporación de tránsito. Ah, a ver. Se lo digo porque hubo un pequeño accidente el otro día que lo presencié, porque iba para el lado de Buenos Aires, en la llamada autopista. Autopista, y usted dice autovía. Autoposo. Autoposo. Ya ni autovía, ni autoposo. La ida a Buenos Aires, terrible la cantidad de pozos que hay. La vuelta no tanto, pero la mano que va hacia Buenos Aires. Bueno, esto se puede encontrar, es un camino que se incorpora a otro. Pero también se le denomina vía de aceleración. ¿Por qué vía de aceleración? Eso se denomina en las autopistas, autovías, en donde siempre usted la va a encontrar en la... Que hay un puente, y usted sube al puente, da un road point, o lleva la dirección que correspondiente, y siempre va a incorporarse a esa ruta donde está la flecha hacia arriba, se va a incorporar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo se incorpora. ¿Para qué es eso? Para que el conductor que viene por esa traza, que no es la principal, o sea, la que está lateral, ahí, oblicua, vaya visualizando en la ruta principal entre qué auto y qué auto va a incorporarse. ¿Por qué? Porque nunca se tiene que detener para dejar pasar un auto y volver a arrancar, porque cuando arranca, 10, 20, 30, 40, 50, el otro que viene a 120 ya se lo llevó puesto. Entonces, se llama vía de aceleración para que vaya haciendo el cálculo y ir acelerando el vehículo. Es un ejemplo, a ver, porque el otro día, ayer fui por la autopista, acá, el acceso a la autopista, o la autovía Rosario-Santa Fe de Bahigorria. La autovía Rosario-Santa Fe. Acá, vamos por la S-34. Sí. Y... Bueno, pero ahí está por abajo, prácticamente. Exactamente, sí, está a nivel, pero te está dando una trocha amplia que está marcada para que vos puedas, en ese tramo, ir viendo por el espejo cómo se puede decir. Pero eso es viejo. En las verdaderas autopistas el tema es así. Esta es la principal y acá se incorpora. No paro. No paro. No paro. No paro. No paro. O sea, voy deteniendo la marcha hasta que vea que pasan los coches y ahí incorporarme a los vehículos, a la velocidad que vienen. Está bien. Vía de aceleración. Bueno, para terminar. Sí. Yo pido, por favor, porque yo la cantidad... A mí no me gusta hablar de muertos, ¿eh? No. Pero la cantidad de accidentes que hay con las motitos, con estas señoras, que por la situación económica o por lo que sea, o por imprudencia o desconocimiento, llevan a los chicos en la moto, sin el casco, o llevando dos, tres, cuatro, cinco, que no tengan que lamentar un accidente. Por favor, eviten siempre que lo puedan evitar. ¿Viste cómo está el asunto de este meteorológico? Que cuando dice posibilidad de que no salga, que guarde las macetas y que esto y lo otro, yo también le digo, mire, si no tiene mucha necesidad, no lleve a su chico en la bicicleta. Y les pido, por favor, encarecidamente, se lo voy a pedir a dos firmas, por Dios y la Virgen. Las señoras, cuando salgan de las escuelas no en bicicleta, no lleven a los chicos contra mano, por favor. No vayan. Por empezar, es un peligro total. Y es un mal ejemplo. Sí, ni hablar. Es un mal ejemplo. Entonces, tratemos de ver si podemos regularizar las cosas. Acá dice Josefina, ¿por qué habla de las mujeres? También hay hombres que manejan mal en bicicleta, dice. Sí, claro que manejan mal. No, pero escúcheme. Le marcaron el terreno. No, no, señora, usted tiene toda la razón del mundo, pero yo también tengo razón. El hombre casi nunca lleva un pibe. Las que van a buscar, anegadamente, y son polifuncionales, son las madres, que dejan la cocina prendida, mientras van a buscar al pibe, y que está la plancha encendida y lavarropa puesta. No, 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 la mujer tiene una labor excepcional que yo no me considero que la pueda hacer. Le aclaro. Pero, sí, nosotros somos unos, no digo la palabra porque quedas veo. ¿Cómo vamos a ir contra mano en bicicleta? ¿Cómo vamos a ir contra mano en bicicleta? Que es el medio más vulnerable que tiene. Imagínese, yo estoy yendo hacia adelante. Tengo una traza que voy a cruzar que viene por la izquierda. Entonces, miro para allá y doblo. Después, un día vamos a enseñar cómo se toma una curva. Ahí está. En una encrucijada. Doblo, miro y doblo. Y cuando doblo, me encuentro con una señora que viene en bicicleta por acá, contra mano. Con el chico. Vamos. ¿Sabe qué le propongo? Un día que usted y Bañera tienen tanto tiempo, los fines de semana, cargamos una cámara y hacemos una demostración, una clase de esta, pero... ¿Tiene mucho rollo? Porque hay para hacer dulce. Dulce, dulce. Bueno, che, listo. Ya cansé bastante. Lo presentó al amigo Raúl Estramaso, taller R&M de Roberto Marconi, de Roberto Cacho Marconi. Ahí lo vemos, ¿eh? Permanentemente para todos los que están aquí en toda la región. Tren delantero, frenos, taller R&M. En calle Julio Argentino Roca. En barrio Santa Rita de Granadova y Gorria. Al teléfono para comunicarse con Cacho, 341-5977-132. Le doy el fijo que es más fácil. 4-7-11-8-7-5. Taller R&M presentó a Raúl Estramaso en el micro de Educación Vial, hoy aquí en Reporter 2. Sí, ahí también para todos. Gracias por ver el video.